La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante Japicosito colero, la baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante La baila con el dragón es bravísima y no hay nadie que me aguante ¡Sí! DJ Mampa, carajo, Mampa, ganó ¡Es la ayuda del chalpecito! ¡Es la chalpecita que le pongo a cantar! ¡Mampa, Mampa, ganó! ¡Vaya, cómo lo goza la gente de San Pablo en el barrio abajo! Armando Franco y toda su tropilla Mi compadre Pascualito, la gente de María Lavaja Fernandito, el peluquero de moda Este tema le llaman el locutor Este tema lo impuso el campón en Curramba, la bella Y la verdad es que lo han aceptado bien Y la gente lo sigue pidiendo Desde Barranquilla están llamando Oye, Quique, ponte locutora Aquí está el locutora, exclusivo del campeón ¡Díselo, suéltalo! ¿Cómo es posible que Cartagena La ciudad más linda de Colombia? Tenga picocos tan malos Que ponen a comer hielo a las vermelas Se vuelven pura placa Y con las placas Porque entrenan los bailes Pero no se preocupen que aquí en San Pablo Está la calidad de mi campeón Que hará sonreír a la India Catalina Cuando el campeón está tocando Los sueños de Pichos Los sueños de Pichos Inventan una verbena por ahí cerca Con intención de barrerlo Pero les sale el tiro con la culada Porque su buen ponte de lleno Se llevan para su casa El locutor Del campeón de San Pablo Exclusivo Escuchen bailadores Después del campeón Suena este capastrón Que me tocó al lado hoy El mismo que con su música repetida Tiene a la gente aburrida Si señores Esa porquería por su antigüedad Se está quedando atrás Vamos el pianista Vamos el pianista Este es el gato de la paliza Este es el gato de la paliza Puro policía nacional Si lo demás se coja ¡Aquí! ¡El campeón! ¡Ca, ca, 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 peón! ¡Aquí! El último estudio es historiado Con firma Policía Nacional La emisora Más escuchada de Cartagena Para qué es la furia Para qué tanto alcoroso Si tú no te haces nada Eres una copia Escucha este extracto De campeón Y Jorge Gárgara Actualízate carajo Bueno sucedió lo que quería Que me pusieran a este picoterullo al lado Para darle el juicio De encerrarlo de una Porque esa porquería